Sí, hola, buenas tardes. Soy Ana Hernández, la madre de Malik. Sí, esa. Mire, llamaba porque mi hijo me ha comentado que ha recibido insultos en el colegio por parte de varios compañeros y, por lo que me ha dicho, no ha sido solo hoy. En cuanto al respeto, no me diga que son cosas de críos, porque mi hijo ha estado llorando desconsolado en su habitación. Y como ya le he dicho, no ha sido solo hoy y no solo ha sido verbal. También le han pintado la cara y le han tirado cosas. Y esto lleva pasando ya varias semanas. Bueno, pero el colegio tiene un protocolo contra el bullying, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la solución que proponen? ¿Eh? O sea, ¿quieren que yo siga observando cómo esto va haciendo mella en mi hijo hasta que no pueda más y tenga que cambiarle de colegio para que no haga una tontería? Y entonces, ¿cuál es la solución que no pueda hacer? ¿Qué es la solución que la hubiera? ¿No puede hacer de una Raúl? ¿Era que no pueda hacer un problema? ¿Qué con lo que te ha presentado, no puede hacer de otra manera? ¿Qué es la solución que no pueda hacer? Gracias.